Bueno, pues yo, la verdad, Cherna, Félix, estoy un poquito entregado en cuáles son los retos que tenemos por delante aquí en Navarra y sobre todo cuál es la filosofía de este proyecto que nos ha traído hasta aquí. Porque a Gassel le preguntaron en una ocasión, dice, ¿usted qué es? Yo soy filósofo, ¿y eso qué es? ¿A qué se dedica el filósofo? Dice, pues se dedica a pensar. Y le dijo la otra persona, dice, bueno, hay gente pato. Pues en este caso hay gente pato, ¿no? Y por lo tanto, el reto lo que significa es un proceso de reflexión que tiene que ser una reflexión compartida, una reflexión colectiva y sobre todo una reflexión útil, no solamente una reflexión académica que se quede in vitro, sino que es una reflexión que nos pueda mover. En ese sentido, el gobierno de Navarra creó la Oficina de Análisis y Prospectiva precisamente para eso. ¿Cómo lo hacemos desde la Oficina de Análisis y Prospección? Pues la estrategia básica es preguntar a las personas y a los expertos expertas qué saben. Es, digamos, que aprovechar el conocimiento colectivo. Y si lo hacemos para nosotros, ¿por qué no hacerlos a la sociedad, no? Que son parte también fundamental de ese conocimiento. ¿Qué estamos hablando? Pues de inmigración, del fenómeno migratorio. Estamos hablando del envejecimiento de Europa. Son elementos que trascienden a Navarra, pero que nos afectan. Estamos hablando del impacto de la inteligencia artificial, de ese nuevo modelo también de mercado laboral. Estamos hablando de, por lo menos también, de temas importantísimos de la ciudad, que, bueno, influyen en la ciudadanía, como es, por ejemplo, el tema de la vivienda. Los retos yo creo que están, sobre todo hay que ser, hay que utilizar la geoestrategia. La geoestrategia es aprovechar nuestro espacio para ser competitivos, ¿no? Y por lo tanto, hoy en día vamos a caminar a una sociedad más abierta que nunca y, por lo tanto, en esa apertura de la sociedad tenemos que estar interconectada. Pero junto con esa apertura tenemos que también tener muy en cuenta que la identidad colectiva es el mejor y el mayor recurso social que puede tener un país. ¿No os pasa, por ejemplo, que llegan los miedos? Es decir, el miedo a saber qué es lo que vendrá, pero para eso tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber. Esa es la clave. El ser humano gestiona mala incertidumbre y estamos, como dice el consejero como dice Feliz, estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Yo creo que más allá de la sociedad líquida que decía, vamos, yo creo que es una sociedad ya, vamos, gaseosa, ¿no? Y estamos también en una sociedad de la inmediatez, de la respuesta fácil y rápida. Todo tiene que ser ya, ¿no? Todo tiene que ser ya y muy mascado y muy fácil para que me genere cierta seguridad. Pero todo fenómeno social tiene sus aristas, sus claros oscuros y necesitamos información más completa que nos aporte cierto conocimiento para tener ese espíritu crítico, pero ver esos problemas cara a cara, más allá de atrapar el momento que también queremos percibir tendencias. Y a partir de ahí generar también y ayudar a la política pública a tener ese conocimiento, ¿no? Esa política de la anticipación, ¿no? Esa es un poco también la idea. Y para eso hay que escuchar a la gente que realmente se toma la molestia de reflexionar, de pensar, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros creemos que hay que adquirir conocimiento, hay que también, ese conocimiento tiene que tener una perspectiva, hay que organizarse en ese sentido. Además, el ser humano hoy en día, pues está muy desagregado y la confianza no es inteligencia artificial. La confianza se toca, la confianza se palpa. Claro, ser conscientes de lo que somos, de lo que queremos y de lo que está por venir, ¿no? De alguna manera también. Sí, Gandhi decía que el futuro depende de lo que hagamos en el presente. Y es importante tener esa visión también. Fijaros el desafío titánico que tenéis en la oficina de análisis y prospección en el propio gobierno para aventurar, ¿no? ¿Cómo ven estos 25 años? Porque es así, ¿no? Entonces, a mí me gustaría tratar de terminar esta charla, amigable, que hemos tenido, con alguna expectativa que tengáis sobre este proyecto de retos que iniciamos ya, ¿no? Tenemos dos objetivos. Uno, el que como oficina aprovechemos esa información, ese conocimiento de las personas expertas con las que estamos contando. Y dos, que llegue a la sociedad y sean conscientes de lo que tenemos encima de la mesa, pero también con esa necesidad de reflexión. Tampoco vamos a esperar acabar los análisis para atisbar por dónde va el mundo, ¿no? Y por lo tanto, también hay que ser intrépidos, también hay que intentar ser los primeros, porque en este mundo de conocimiento y de innovación, el más vanguardista es el que puede ganar. Cherra, Félix, ha sido un verdadero placer y, por supuesto, estaremos muy pendientes de cuáles son estos retos a través de los diferentes podcasts que vayamos poniendo en marcha a través del gobierno y de la hora de televisión. Gracias, un verdadero placer. Pues muchas gracias, mi capo.